Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que se encuentre. Mi nombre es Javier y hoy vamos con información muy importante y muy relevante nuevamente con el tema de los Estados Unidos. Esa información es básicamente un análisis que nosotros hacemos en nuestro canal de las diferentes situaciones que se vienen presentando en los Estados Unidos. No necesariamente tienen que ser noticias como tal, pero pues sí damos mucha información y mucho análisis a las noticias que están apareciendo diariamente. Por eso estamos dos personas trabajando en este canal. Una persona es precisamente Verónica, la chica que aparece en los otros videos y la otra persona soy yo. Verónica es un poco más seria, menos dada a polemizar y pues hace unos excelentes análisis. Le recomiendo que si no ha visto un video de ella, miren nuestro canal y verá que le va a encantar el contenido que ella genera a diario en nuestro canal. Por ahora pues me toca en esta ocasión a mí y lo hago con todo el gusto del mundo, informarles y hacerles un análisis. Y obviamente siempre pensando en nuestro patriota Donald Trump. A todos ustedes que son patriotas les tengo información relacionada con Donald Trump en este caso. Resulta que los señores demócratas nuevamente se quieren salir con la suya. Ya hicieron lo que hicieron con las elecciones, lograron los demócratas subir al señor Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos y pues Donald Trump cedió su espacio. No hizo absolutamente nada más que denunciar y denunciar todas las faltas que cometieron ellos para lograr esas elecciones. Pero además de esto, Donald Trump, como no le recibieron ninguna de estas denuncias, pues se dio a la tarea de hacerse a un lado y empezar a pensar en las nuevas elecciones de 2024. Esto organizando una oficina que ha llamado él la oficina del expresidente. Esto nunca se había visto en los Estados Unidos. Que un expresidente se metiera tanto en la política y quisiera lograr nuevamente la presidencia para el siguiente periodo presidencial. Normalmente los presidentes en los Estados Unidos duran dos periodos y luego salen a su retiro. Donald Trump quiere volver a ser presidente. Y esto nos parece una excelente noticia. Pero ahora los demócratas lo que quieren hacer con Donald Trump es dejarlo en la calle. ¿Qué pasó? Los demócratas ya lograron hacer lo que hicieron en la presidencia. Luego, ahora querían erradicarlo de la política republicana. Es decir, querían sacarlo del partido republicano, querían sacarlo de la siguiente contienda que va a tener lugar en el 2024. ¿Haciendo qué? Pues organizando un teatro como el que ellos organizaron en el Capitolio de los Estados Unidos para luego matarlo políticamente. Matarlo o quitarlo de la escena política de una vez por todas. Como con los famosos impeachment o acusaciones que le han hecho a Donald Trump de la cual ya salió en la primera totalmente librado. En esta segunda, pues ellos dicen que van a continuar con estas acusaciones a Donald Trump supuestamente por incitar a las personas a entrar al Capitolio. Y pues si eso llegase a prosperar, estaría totalmente deshabilitado Donald Trump para competir en las próximas elecciones. Pero el tema aquí es que ya la mayoría de senadores dijeron que esto no era constitucional que para lograr hacer un impeachment o una acusación como esa y quitar a Donald Trump de la escena política, él tenía que seguir ejerciendo como presidente. Es decir, al montar a Joe Biden le salió el tiro por la culata porque Donald Trump se va a lanzar ahorita para el 2024. Y lo peor o lo mejor de todo, lo peor para ellos y lo mejor para nosotros es que tiene todo el respaldo del partido republicano. Esta es la segunda cosa que intentaron contra él. Ahora lo quieren dejar en la calle, señores. Quieren dejar en la calle a Donald Trump o por lo menos quieren levantarle una acusación formal que lo lleve a un tribunal y si él pierde en este tribunal tampoco lograría ser presidente de los Estados Unidos. Si a él lo llega a condenar un juez no podría ser presidente de los Estados Unidos porque en los Estados Unidos nadie que haya tenido una condena puede llegar a ser presidente de este país. Están atacándolo por todos los frentes, están atacándolo por todos los lados y pues les voy a dar la información relacionada. Juez en Nueva York ordena a la organización de Donald Trump entregar documentos al fiscal general de esta ciudad. Una juez de Nueva York ordenó el viernes a la organización de Donald Trump que entrega documentos al fiscal general. El juez de la Corte Suprema, Arthur N. Gorón, dijo que los abogados que representan a la compañía de Donald Trump deben entregar los documentos que intenta retener. Pero ¿de qué documentos estamos hablando? Ya les voy a contar. Por la presente, esto es lo que dice la misiva, por la presente se ordena a Morgan Lewis. Morgan Lewis es una compañía de abogados, lo pueden buscar ustedes en internet, que presente al peticionario, o sea, al fiscal antes del 4 de febrero del 2021, todos los documentos marcados como no privilegiados por este tribunal en el registro de privilegios que se enviarán por correo electrónico hoy en forma separada a todas las partes, escribió el juez en la orden. La firma debe entregar los documentos al fiscal general de Nueva York, Letinia James, una demócrata, precisamente tenía que ser una demócrata, que está investigando, ¿quién la mandaría a investigar? Que está investigando si la organización Trump manipuló indebidamente el valor de los activos del expresidente Donald Trump en los estados financieros anuales para garantizar préstamos y obtener beneficios fiscales. Es decir, la fiscal Letinia James, una demócrata, pide a la juez que le entreguen toda la información fiscal de Donald Trump para mirar a ver si tiene allí algo y lograr darle. Ustedes saben que el tema fiscal en los Estados Unidos, el tema fiscal económico, hablo de los Estados Unidos, es un tema complicado. Hay personas que han ido a la cárcel tan solo por deber impuestos. Y esto es lo que quieren hacer con Donald Trump. Dicen que Donald Trump o la firma de Donald Trump manipuló indebidamente varios activos del presidente Trump en los estados financieros anuales para garantizar préstamos y obtener beneficios fiscales. Yo creo que Donald Trump no necesita muchos préstamos, pero bueno, esto es lo que dicen estas personas. Morgan Lewis marcó las comunicaciones como privilegiadas. Es decir, ellos cuando el juez les solicitó, o la fiscalía les solicitó esta información, pues ellos colocaron algunas como privilegiadas, algo así como secretas, digámoslo así, y que no se las podían enviar al juez por cuestiones, pues obviamente de seguridad fiscal del presidente Donald Trump. Pero el tribunal encontró que muchos documentos abordaban tareas y decisiones comerciales, no intercambios que solicitaban a prestar asesoramiento legal. Cualquier comunicación dentro de Morgan Lewis que se dirija a relaciones públicas es de naturaleza comercial no legal, según dijo el juez. Dos firmas que representan a Donald Trump o la organización de Donald Trump en el caso, incluidas Morgan Lewis, no respondieron a las solicitudes de los comentarios. El mes pasado, el juez ordenó a la organización Trump que presente documentos relacionados con las comunicaciones entre esta y Ralph Mastormanco, un ingeniero de la firma que empleó el juez inicialmente, dictaminó que los documentos eran privilegiados, pero a instancias de James, revisó esta decisión y revocó la decisión. Esto es lo que quieren hacer con Donald Trump, le están buscando la caída señores, le están buscando cómo encontrarle a él algo de impuestos, algún documento adulterado para juzgarlo ante una corte y pues lograr nuevamente que Donald Trump primero pueda llegar a quedar en la calle y quedar sin dinero porque el Estado le puede llegar a confiscar todo debido a esta malversación de documentos que tienen que probarle y que sabemos que Donald Trump no tiene. Pero si logran probárselo, pues van a tener, o Donald Trump va a tener muchos problemas con el tema fiscal. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, pues te recomiendo que te suscribas a nuestro canal, déjanos un comentario que opinas de que Donald Trump pueda quedar en la calle gracias a los demócratas, no olvides comentar, no olvides darle like al video y tampoco y mucho menos activar la campanita de notificaciones. Esta es la información que tenemos para ustedes el día de hoy, muchas gracias por estar acá, nos vemos en el próximo video y chao.